Hace pocos meses, Pedro Sola decidió hacer pública su homosexualidad y desde entonces se ha mostrado feliz de pertenecer a la comunidad gay. Con el aislamiento que está pasando el conductor de ventaneando por la pandemia de coronavirus, Pedro Sola quiso iniciar con una serie de vídeos en su cuenta de YouTube, para que sus fans conozcan más sobre él. El fin de semana, Pedro Sola difundió una grabación en la que contó cómo era la vida gay durante su juventud en la Ciudad de México. Antes de externar sus recuerdos, el conductor de televisión azteca mencionó que en la actualidad las parejas gay y heterosexuales acostumbran ligar por redes sociales. Pedro Sola ejemplificó con una aplicación muy popular que indica hasta la distancia a la que se encuentran personas con las que se puede iniciar un romance. No obstante, el conductor recordó que cuando era joven no existían redes sociales, por lo que el inicio de las interacciones era más personal. Pedro Sola destacó que en la Ciudad de México existía un sitio entre la avenida Insurgentes y la calle Aguascalientes, justo donde ahora se ubica una tienda Sanborns, que le llamaban la esquina mágica. Cuando Pedro se enteró del lugar, preguntó a sus amigos por qué le habían puesto ese nombre, a lo que respondieron que, en esa esquina, quien llega, desaparece. Pedro Sola relató que en la esquina mágica la gente acudía para conocer a otros hombres y algunos llegaban en automóvil a ver quiénes estaban para llevárselos. El conductor aclaró que las personas que se juntaban en dicha esquina no eran chichifos, es decir, no cobraban por servicios, sino que lo hacían por la diversión. Pedro Sola explicó que en su época no se hablaba de enfermedades mortales, aunque explicó que la práctica de acudir a dicha esquina era peligrosa porque podrían toparse con maleantes, asesinos o maniáticos. Pero la esquina mágica fue muy socorrida en su momento porque era muy divertido, señaló el conductor, a la par que explicó que él conoce a mucha gente que llegó en dicho sitio. El vídeo corto de Pedro Sola fue bien recibido por sus fans, quienes le pidieron que realice cápsulas más largas, para conocer más sobre su conductor favorito.